Hector izquierdo para Lucumo, Lucumo para levantar la barata, a ver Lucumí pierde a derecha, queja atrás, le pega, fuerte, Junior en el palo, Caicedo y se lo comió, se lo acaba de comer Juan Fernando Caicedo, primer balón en el palo, Junior Hernández el primero, Fer, esto arranca por la derecha. Lucumí primero, amagando, sacando el remate, la pelota que da en el palo y el arquero, bueno, ante el remate de Caicedo, con el pie controla una situación realmente de mucho.